Suscríbete a este canal Hablemos Hoy TV Show, Ronald Ramírez una vez más con contenido sumamente interesante, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, señores recientemente hicimos pues un pequeño reportaje de lo que fue una obra teatral aquí en la República Dominicana específicamente en San Pedro de Macorís. A toda nuestra gente Petro Macorísana que reside en Estados Unidos, denlen, denlen corriendo luego de que se acabe este video y busquen la parte 1 y la parte 2 de ese pequeño reportaje que hicimos de esa obra teatral realizada en el Parque Duarte y la Catedral de San Pedro de Macorís. Así que no te pierda ese contenido que está aquí en esta plataforma. Vamos de inmediato con lo que tenemos para esta ocasión y es que el experimento MacGyver que es también Petro Macorísano pues acaba de lanzar una tiradera donde como siempre es rapeando durísimo. Pero en esta ocasión me parece que él como que quiso hacer un como hacían antes estos juegos de 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 vaina que que jugaban las mujeres que tiraban una bolita y recogían FUNI 1 y de FUNI 1 pues arremetió dándole durísimo a un sinnúmero de artistas. Ahí en esa tiradera donde se la dejó caer a Secky Vicini le tiró al Meloso. Ahí mencionó a Braulio Fogón y también salieron pues algunas que otras pullitas para L.P. King quien es uno de los nuevos talentos que ha sobresalido en los últimos meses, en los últimos días y que se ha adueñado de una que otra tendencia en lo que es la plataforma. De YouTube y lo cierto es señores que esto ha traído consigo un dimi directo a través de las redes sociales lo que ha aprendido un poco el movimiento y que hay mucha gente que dice no no se deben de tirar porque son del mismo pueblo que esto y que lo otro y que lo mejora la unión y que esto y que lo otro. Pero la verdad es señores que en redes sociales cuando entramos a diferentes publicaciones que hacen diferentes plataformas lo que vemos es que el público lo que quiere es guerra. O sea, nadie ahora mismo en lo que es la música, digas el público, no anda buscando ninguna unión. Lo que anda buscando es que se prenda el movimiento, que haya el chimpoteo, que haya ese chipeo como ahora mismo lo tiene Rochi RD. Y este muchacho pues Chelo Ushá quien ha dicho en una entrevista también, en una entrevista que le hizo a los Foque pues de que luego de esa tiradera, a los Foque le preguntaba de que si las fiestas habían aumentado luego de esa tiradera. Y él no quiso como decir que sí ni que no, pero que sí, en realidad luego de la tiradera con Rochi pues le ha dado ese pequeño remonte. Y lo cierto es que en ocasiones muchas personas dicen de que la tiradera no deja dinero, pero ya en este tiempo inmediatamente usted se mete en un chisme, usted se mete en una tiradera. Pues si usted es inteligente y usa ese pequeño momento a su favor, pues quizá logre conectar con alguna que otra fiestas y conseguir par de peso a través de la misma tiradera. Y lo cierto es que L.P. King en un programa de Tuvera Lío de la plataforma Santiago Matías, a los Foque pues había dado unos códigos acerca del experimento. Y bueno, el experimento se llenó de odio o de valor, no sé, y óyeme, almó un disco donde le dio par de cocotazos a varios artistas donde se la dejó caer a L.P. King. Y como dije, esto ha traído un email directo en redes sociales, vamos a ver lo que puso L.P. King en una historia de Instagram luego de que salió el disco de MacGyver, el experimento. Y dice lo siguiente, si hubiera puesto L.P. King en esa tiradera, quizá te hubiera metido en tendencia, pero lamento decirte que otra más que se queda en 30k, ¿dónde estará el alien de antes? Eso dice L.P. King en esa primera pues puesta de Instagram, en su cuenta de Instagram, esa historia. Pero eso no se queda ahí, eso despertó lo que fue la chispa de inmediato de MacGyver, y de una vez le respondió en otra historia de Instagram, mírenla ahí. Puse a Rochi en el título porque corre más, se hubiera puesto Dirtu, que eso él quiere ahí referirse a L.P. King. Se queda como los dos discos que salieron contigo ayer. Pejón, oye, ahí mi madre, sigues demostrando ser mi fan, disfruta tu momento, pero menos arrogante y haz plata. Eso le responde el experimento ahí en esa historia de Instagram, pero le puso otra historia, mírenla ahí, donde dice, en este país, Wilmer, químico y énfasis, cuando dejan su payasada, salen conmigo un chin, después ninguno. Ustedes se están viendo, dice que Wilmer, químico y énfasis son los que salen un chin con él. ¿Qué opinan ustedes de ese pedazo ahí donde él dice que solamente químico, énfasis, y este muchacho, pues, Wilmer, Robert, son los que salen un chin con él cuando dejan la payasada? Es decir, que L.P. King no le sabe ni a sopita para él. Entonces, eso puso el experimento en esa historia de Instagram, pero eso no se queda ahí, porque siguieron lo que son los Dime y Directe a través de diferentes comentarios en plataformas, en redes sociales, y que sin lugar a dudas, esto me parece que viene una respuesta de L.P. King, que sería lo más correcto luego de que ya, pues, se le ha dado un cocotazo. El debería responder. Hay mucha gente que dirá, no, hombre, no busque, qué sé yo, qué, que no, que no se tiren. Sí, hombre, que se tiren. Si se tienen cualquier tipo de vaina, que se tiren, pero que lo dejen musicalmente. O sea, nada personal. Esto es música. Esto es música. Entonces, si usted es rapero, usted se considera duro, usted está en su momento, el otro está fronteando, de qué duro, qué sé yo, que demuéstrenlo con música. Mira cómo Chelo Cha, sin importar la categoría de Rochi, pim, pam, le soltó un par de rampli mazo. ¿Y qué dice Chelo Cha? De que lo bonito que se siente el momento es de que no se ha ido a lo personal, de que cuando Rochi respondió, pues, ha sido de una forma respetuosa, sin irse a lo personal. Entonces, ¿por qué L. Pekín no puede responderle de manera también artística, sin tener que irse a lo personal? ¿Eh? Ustedes tienen la última palabra de este bochinche entre L. Pekín y el experimento. ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría en esta batalla lirical? ¿El experimento o L. Pekín? ¿Cuál es el tuyo? Déjamelo saber en los comentarios. Esto es música. Esto es tiradera sin irse a lo personal. Vamos al mambo.